Hemos tenido, gracias a Dios, otra jueza, veníamos teniendo a la doctora Iácona, hoy tenemos a la doctora López, quien fue muy parcial en este proceso y coincidió con el dictamen del servicio penitenciario del Consejo, que no están en condiciones, su dictamen era desfavorable, por lo tanto no ha lugar al pedido del beneficio de libertad condicional por parte del condenado y su defensa técnica. Ellas están amparadas por el artículo 28 de la 24.660, que es el pedido de libertad condicional por el transcurso del tiempo, pero esto no es automático. Si bien es facultativo del juez otorgarlo, no, el juez se basa de los informes que le brinda la unidad penitenciaria. Informes como psicológicos, criminológicos, ambientales. Recordemos que estas son salidas bajo la tutela de una persona, bajo tuición. Están proponiéndole a su hija. Lamentablemente, por lo que ha atravesado su hija, tampoco estaría en condiciones de recepcionarlas. Lamentablemente, porque su hija creo que también necesita mucha ayuda. 14 años, ya casi 6 meses, y vivimos en plena búsqueda, en plena búsqueda de respuestas, suplicándole como el primer día a las dos imputadas a que digan a dónde dejaron el cuerpo de mi hermana. Y esto viene a decírtelo porque en todos estos años nunca han demostrado el arrepentimiento ni se hicieron cargo de la situación de lo que le hicieron a mi hermana. Siguen proclamando su inocencia, a donde todos sabemos de que hasta que se realizó el juicio en el 2009, las pruebas estaban todas dadas, había pruebas contundentes en las cuales no se podía decir, queda algún mínimo de duda que no eran las responsables. Aún así, teniendo una condena de 20 años, que a pesar que para todos, sobre todo para la familia Argañarás, 20 años es nada, pasaron fugazmente, quizás para muchos, para nosotros es una locura, es una barbaridad de tiempo y en los cuales nosotros continuamos con la búsqueda.